Hola, buenos días, mi nombre es Susana González y tengo 46 años y voy sin maquillaje, pero con maquillaje gano muchísimo. Me han pedido hacer un vídeo para vosotros, para Rituals, un casting, explicando un poco quién soy yo y a qué me dedico. Pues tengo, soy española, soy de Barcelona, vivo en Holanda, tengo 46 años y tres hijas. He trabajado 23 años en marketing, pero ahora estoy en casa, desde que tuve mi última hija. Me gustan mis hobbies de hacer pasteles, soy pastelera, pero no me dedico profesionalmente a ello. Y bueno, llevo utilizando Rituals hace un montonazo de años. Sobre todo me gusta la línea blanca de arroz, muchísimo, la crema corporal, las sales del Himalaya las tengo siempre en la bañera para utilizarlas y luego siempre tengo velas, por ejemplo, esta. ¿Te tengo aquí? Siempre las tengo en casa porque huelen súper bien. Bueno, espero, os aseguro que con maquillaje gano mucho y espero que os guste mi vídeo y bueno, el pelo limpio también, eso también hace bastante. Y ya me diréis alguna cosa. Muchas gracias.